¿Cómo son los duendes? Son descritos como seres pequeños a menudo no más altos que un niño pequeño, aunque algunas leyendas hablan de seres diminutos, de no más de pocos centímetros. En cuanto a su aspecto, el color de piel hablan de estos seres de gran variedad de tonalidades, desde las más terrosos hasta los más verdes, simbolizando su gran conexión con la naturaleza. En cuanto a la vestimenta, parecen tener un sentido de la moda como su apariencia. Algunos hablan de personajes elegantemente vestidos con sombreros puntiagudos, mientras que otros hablan de ellos con vestuario hechos de hoja y musgo que se fusionan en el entorno natural. Sus rostros, a menudo mascarados con espesas barbas y sombreros extravagantes, esconden ojos llenos de picardía y misterio. A veces dicen que poseen orejas puntiagudas y una gran nariz. Esto es para jugar una broma a cualquier incauto que se adentre en sus terrenos. Algunos con bendiciones y maldiciones a los humanos según su capricho. Pero una cosa es segura, ya sean benefactores o bromistas, los duendes han despertado nuestra curiosidad de asombro a lo largo de los siglos y siempre buscando desentrañar el misterio. ¿Dónde se encuentran los duendes? Su hábitat general son los bosques, aunque algunos habitan en los jardines y los fondos de ciertas casas propicias para ello, ya que a estos alguna vez simpáticos hombrecillos les agrada la compañía de los niños, así como las hadas por su pureza de corazón para jugar con ellos. ¿Qué significa tener un duende? Tener duende, esta expresión significa que una persona tiene encanto, atractivo, carisma o magia. En el sur de España se suele utilizar como el mundo del flamenco para referirse a la magia y el encanto relacionado con el tipo de música y de baile. ¿Cuál es la leyenda del duende? El duende antes fue un ángel que habitaba en el cielo, pero que tuvo que ser expulsado por la envidia que sentía hacia Dios. Su castigo fue bajar a la tierra, a la tierra a caminar por el campo, en donde se dedicaba a asustar a quienes ve por ahí. Estudia que no es muy creíble para mí. Bueno, esa es su leyenda. ¿Qué hacer si un duende hace travesuras? En principio, para enfrentarlos, lo importante es jamás ofenderlos. Esto es, por ejemplo, nunca hablar mal de ellos, pues donde se sientan heridos, sus travesuras serán mucho más agresivas que las simples que puede llegar a realizar. ¿Qué beneficio tener un duende en casa? ¿Qué significado espiritual tienen los duendes en casa? Ahora bien, la información que existe de los duendes es variada, es decir, algunas personas alegan que existen criaturas positivas que también pueden llegar a ser guardianes, pues su función es cuidar y velar por la integridad del hogar. ¿Cómo se llama el duende del amor? El gnomo amado. Es un fiel y abel compinche y confidente de las mujeres, lógico, también de muchos hombres y decían las leyendas que ayudaba a San Patricio a llevar la fe cristiana y a concretar todos sus pedidos. Atiende a los llamados para conceder los pedidos del amor y del dinero. Los duendes pueden ser invocados mediante conjuros mágicos. Estos suelen ser complejos y requieren una cuidadosa preparación y un conocimiento considerable de la magia y el folclor. Esta opción debería dejarse a los expertos, ya que con los rituales alguno mal ejecutado puede tener consecuencias muy peligrosas. Pinche y confidente de las mujeres, lógico, también de muchos hombres y decían las leyendas que ayudaba a San Patricio a llevar la fe cristiana y a concretar todos sus pedidos. Atiende a los llamados para conceder los pedidos del amor y del dinero. Los duendes pueden ser invocados mediante conjuros mágicos. Estos suelen ser complejos y requieren una cuidadosa preparación y un conocimiento considerable de la magia y el folclor. Esta opción debería dejarse a los expertos, ya que con los rituales alguno mal ejecutado puede tener consecuencias muy peligrosas. La, 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 la. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.